Bueno gente, estamos en Buenos Aires, tenemos GPS ahí, espero que funcione, tengo que subir a esa autopista, vamos a ver si encontramos el camino. Bueno gente, creo que estamos en camino, creo que esa es la entrada a la autopista, o sea la ruta 1, así que estamos re bien. Tremenda la autopista, me siento un pueblerino, nunca había circulado en una ruta de este tipo, está tremenda. Bueno gente, ya estamos en la ruta 1, a unos kilómetros más adelante vamos a tener desvíos en la ruta 2. Autopista 2 Mar de Plata, excelente. Bueno, creo que ya estamos tomando hacia la ruta 36 y después queda llegar a la 11 y darle todo derecho. Creo que me metí bien. Efectivamente ruta 36, no es por nada pero vengo haciendo todo bien, ahora ya no hay como perderse, me tengo que seguir dando hasta llegar a la 11 y después a Nueva Atlantis. Seguimos por la ruta 36, se ha calmado bastante, tenemos un largo camino por hacer hasta llegar a la ruta 11, vamos a meter kilómetros y bueno, cuando estemos próximos a la ruta 11 vamos a ver si paramos a descansar, a comer algo y después hay que darle derecho por la 11, lo que vendría a ser más o menos paralelo a la costa. ¡Opa! Creo que encontré estación de servicio y lugar para comer. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ya era hora! Bueno, era una estación de servicio pero para cargar gas, igualmente el hombre me dijo que a cuatro cuadras hay una estación de servicio donde puedo cargar nafta y comer, así que estamos yendo por ahí. Estamos en el pueblo Las Pipinas, como a 160 kilómetros de Buenos Aires, paramos a cargar nafta y ahora estamos por comer unos ravioles de verdura con salsa a 4 quesos y en breve ya retomamos ruta. Y bueno, ya comimos algo, descansamos, así que retomamos ruta rumbo a Nueva Atlantis. Tenemos un par de horas, unas cuantas horas de viaje todavía. Y bueno, fin de ya, estamos en la ruta 11, o sea que prácticamente hay que darle derecho. y bueno, en un par de horas estaremos llegando. Río Salado. Bueno, hay una zona de pescadores bastante amarronado el agua. Nunca imaginé que este boliario iba a estar tan, pero tan lejos. Creo que voy a llegar con la última luz del día, con suerte. Pero le estoy metiendo pata para llegar hoy sí o sí. Lo bueno que a esta hora ya la ruta la tengo casi para mi sola y está muy bueno este tramo de la ruta 11 está impecable. Bueno gente, llegamos a Mar de Gajó y al ladito está Nueva Atlantis. Bueno, creo que la cebra acá no funciona igual que en Uruguay. Así que tenemos que doblar. Uy, me pasé. No. Uy, me pasé. Tenía que haber doblado en Quinteros y me pasé. Bueno, y ahora estamos por la calle Quinteros yendo al camping de Nueva Atlantis. A la izquierda tenemos toda la costa, es una ciudad, es un balneario, Mar de Gajó. Y ahora hay que encontrar el camping. Bueno, y acá estamos yendo por la arena. Ya se terminó la calle. Creo que estamos cerca del camping. Y ya esto es arena. ¿Qué onda con estas calles de arena? No, pero es como estar en la playa. No, perrito, no, perrito. Bueno gente, llegamos al camping de Nueva Atlantis. Ya nos instalamos y llegamos con la última luz del día, como verán. Los autos que no levanten este fordillo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!